Bueno, creo que hay que analizarlo desde dos ejes. Uno en función de lo que son las leyes de la provincia de Córdoba, que indica un mecanismo de selección de magistrados a través del Consejo de la Magistratura. Si estos fiscales han sorteado el proceso de selección, porque se ha entendido que se encontraban habilitados para ello, que no había impedimentos o incompatibilidades. Y por el otro lado, porque han tenido un examen mejor al resto de los aspirantes. Digamos, esto desde el punto de vista de la legalidad. Les estaría faltando a estos fiscales recibir el acuerdo que presta la legislatura de la provincia de Córdoba si la entrevista que se realiza en el Poder Legislativo, en el ámbito de lo que impone la Constitución de la provincia de Córdoba, resulta satisfactoria y superan esa entrevista. En ese caso, es la legislatura de acuerdo a la ley de la provincia la que, en definitiva, van a prestar el acuerdo para que tengan el ascenso al que aspiran. Es decir, perdón, necesitan pasar esta otra instancia. Todavía no es un hecho su ascenso. No, todavía no han ingresado sus pliegos a la legislatura de la provincia. La legislatura todavía no los ha recibido para prestar las entrevistas y para que ocupen esa vacante. Lo que se hace es un examen más político, donde se tiene en cuenta sus antecedentes vinculados a sus convicciones democráticas, al respecto por los derechos humanos, a valoraciones de tipo social. Esos son los elementos que tenemos en cuenta al momento de prestar o no el acuerdo a un aspirante a ocupar un cargo en la magistratura de la provincia de Córdoba. ¿Ha habido casos en los que se contradiga la decisión tomada antes por el Consejo de la Magistratura? Por supuesto, no han sido la mayoría de los casos, indudablemente, pero ha habido antecedentes en el cual el Poder Legislativo no ha prestado acuerdo, ha rechazado el pliego enviado por el Consejo de la Magistratura y no se ha permitido superar ese último escalón por valoraciones que tienen que ver con estas cuestiones que te hacía referencia.